Hola, me llamo Gabriel Soriano Sánchez. Mi experimento es las bolas voladoras, pero es que no lo podía hacer porque estos platos no valen para hacer, así que me he inventado yo otro experimento. Necesitamos un boli y un papel. Mira lo que pasa cuando hago esto y lo junto. Mira. Ya hemos terminado. Adiós.